abrió fuego contra los asistentes en el restaurante Lecarnio. Aseguran que gritó, ¡Ala es grande! Y también hubo disparos en el Petit Cambodge y una toma de al menos 100 rehenes en la sala de fiesta Bataclan, en donde al parecer se desató un tiroteo durante un concierto de heavy metal que fue interrumpido por media docena de atacantes. Había, según testigos, sangre por todas partes y un hombre disparó con un fusil contra la multitud, narró uno de los asistentes al evento. Se investiga si algunas de las explosiones de los alrededores del estadio fueron causadas por terroristas suicidas. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, acaba de calificar la oleada de ataques como atroz y de calificarlos como un atentado contra toda la humanidad. Estamos listos para apoyar a Francia, nuestro gran aliado, en lo que sea necesario, anunció el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Este es el momento, la situación que se vive en París y el caos y el miedo que hay en toda Francia. Cuando tengamos más detalles, se los haremos llegar. Buenas tardes.